Cantaré por siempre de tu gran amor Alzaré mis manos y mi corazón Yo perdido estaba, pero me encontró Cantaré por siempre de tu gran amor Ciego estaba yo, no podía ver El pecado me ató Pero el Dios del cielo me escuchó Y Jesucristo me salvó Si Jesucristo me salvó Cantaré por siempre de tu gran amor Alzaré mis manos y mi corazón Yo perdido estaba, pero me encontró Cantaré por siempre de tu gran amor Dulce gracia inunda hoy Su esperanza me levantó Y en mi deuda ya pagó Oh, Jesucristo me salvó Si Jesucristo me salvó Cantaré por siempre de tu gran amor Alzaré mis manos y mi corazón Yo perdido estaba, pero me encontró Cantaré por siempre de tu gran amor Y esperanza de más allá Y cantaré por la eternidad Y a la muerte Él venció Oh, Jesucristo me salvó Si Jesucristo me salvó Cantaré por siempre de tu gran amor Alzaré mis manos y mi corazón Yo perdido estaba, pero me encontró Cantaré por siempre de tu gran amor Cantaré por siempre de tu gran amor Alzaré mis manos y mi corazón Yo perdido estaba, pero me encontró Cantaré por siempre de tu gran amor Cantaré por siempre de tu gran amor Cantaré por siempre de tu gran amor ¡Gracias!